Si supieras que aún dentro de mi alma Conservó aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí Los amigos ya no vienen Ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme En mi abicción Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho Desí, percanta, que has hecho De mi pobre corazón Al botorro abandonado Ya ni el sol de la mañana Se asoma por la ventana Como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero Que por tu ausencia no comía Al verme solo el otro día También me dejó El sol de la mañana Estaba de mí El sol de la mañana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!